Gracias, muchas gracias y la quiero mucho. Gracias para todos. ¿Tú también quieres decir algo? No, pues más que todo gracias a todos. Como dice Jota acá, el rey es un gran esfuerzo, un gran sacrificio, batalló mucho, pero gracias a Dios que está con nosotros. Es algo muy bonito el haberlo conocido y convivir como familia como lo que somos. Acá no hay envidia, acá no hay discriminación, acá todos somos unidos y trataremos de ser siempre unidos. La familia que somos. La familia es claro. Claro que sí. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir? Pues gracias a todos los dos personas que están grabando el video. Porque si de ellos no tenemos que se bajen. Claro que sí, mi gente. Ok, gracias por colaborar, por ver el video. Gracias a estos tres hombres que pues hacen todo lo posible por mantenerse sanado. Y pues lo único que puedo decir, les deseo lo mejor para adelante y que Dios nos bendiga a todos. Eso es todo mi gente. Así es de que, les damos las gracias. No le decimos hasta nunca, sino hasta pronto. Antes de cortar el video, le quiero ponerle disculpas a la esposa de Rey Kats. La hice sentir mal porque no le diré gracias públicamente. Le pido una disculpa. Gracias por su esfuerzo que también hizo con su esposo. Aquí a mi amigo que está detrás de las cámaras. ¿No ha dormido? Es mi compa, mi amigo, mi seguidor. Nadie. Una persona que pues aquí anda apoyándonos a nosotros. Le quiero agradecer públicamente a él. Se me olvida el nombre. Alexis Macías. Se encuentra con nosotros. Del Salvador para el mundo. Del Salvador para el mundo. Un Chicaos. Un Chicaos. De Izalco, por favor. De Izalco. De Izalco, ¿no? Sí. Eso es todo. Esa es la gente que merece andar con JJK cuando él ande allá arriba. Es la gente que se merece la ayuda de JJK. Así es de que esta es mi gente. Esta es a la que vamos a estar siempre ayudando. Y no me voy a olvidar de todo lo que hacen por este canal. Y yo sé que se los voy a recompensar de una manera u otra en el futuro. Gracias a todos ustedes. Gracias, Diego, por venir. No, no. No. Tal vez seamos todos, pero somos unidos y de corazón estamos juntos. Merecemos estar y siempre va a sentir esa bonita amistad para todos. A mí, yo lo hago de corazón. Sigo a mi JJK, al niño. Y por ende, pues, conozco a su esposa. Ahora tengo la oportunidad de conocer al que viene de Oregon. Batalló para llegar el niño, pero miren, llegó. Eso vale la pena el esfuerzo. Agradezco por la chance que me dan de conocerlos personalmente. A mi Tony. Amén. Yo le dije de un principio. Amén. Vamos a estar y hasta la hora que sea, pues, que usted manda a su esposa. A la reinita. Él le llama a la reinita. Muchas veces escuchaba eso en los videos. Ahora hasta ahí ya tuve la oportunidad de conocerla. Agradezco mucho a mi, a su esposa, a mi niño. Muchas gracias. A mi. Usted sabe que aquí hay puro amor aparte de él. Sí, sí, yo lo sé. Y agradecer, pues, porque a través de eso tuve la oportunidad de conocer a alguien. Que solo también por videos veía, pues, al muchacho. ¿Cómo se llama? Al Jain. Jain, ¿qué? Al NG. Al NG. Al NG. Al NG. Lo conocimos gracias a mi querido J.J.K. So, él bajó especialmente para saludarnos a nosotros. Y una persona que esté en la cima, porque él está bien arriba, pero con un corazón y una humildad bien preciosa. A mí me, la verdad, me impactó porque él bajó derechito con nosotros. Nos saludó y se largó. Y eso, para mí, cualquier persona me gana eso. Porque, aunque él sabe que está arriba, pero la verdad, una humildad, un corazón que tiene el chavo ese, que mis respetos. Y la verdad, me quedé admirado. Y yo sé que ustedes van por ese camino también. Y eso debemos de aprender. Ojalá y algún día aprendamos de eso. Porque hay personas que... Es muy triste que hay personas que apenas quieren crecer y piensan que la cosa es correr y todo eso. No, la cosa es despacio. Y yo me he dado cuenta con ellos aquí que ellos van de poquito a poco. Y lo van logrando. Y lo van logrando. Ahora, pues, tuve la oportunidad de viajar a Las Vegas. Y agradezco mucho por la invitación. A las personas que estuvieron en el grupo. A todos los seguidores. Los moduladores que por ahí a veces me meto también a estar regando. Agradezco mucho. Gracias. No, lo hago de corazón ayudarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexi. Gracias a las palabras de Alexi. La verdad, no me esperaba esto. Él nunca habla. Él nunca ha ido cuando está con nosotros. Muy aportado. Y me quedé sorprendido. Te lo agradezco en todo corazón. Yo sé que... Yo sé de dónde vengo. Y hasta dónde me dirijo. Pero yo, como siempre les he dicho, mi raza está aquí conmigo. La que yo quiero. La que me quieren. La que respeto. La que me respeta. Está conmigo. Y esa gente es la que yo quiero cuando yo esté en la cima. Que siempre estén cerca de mí. Que siempre van a obtener la ayuda de JJK. Ya, pues, en las buenas y en las malas. Voy a estar para todos. Para los que están aquí conmigo. Y no es una promesa. Yo lo cumplo. Porque las promesas no se hacen. Se cumplen. Así es de que... Les prometemos en este video, mi gente. Que yo no me voy a olvidar de ustedes. Y ni tampoco de los que están detrás de cámaras. Recuerden. La humildad siempre es primero. Y nos lo demostró. Engie, Slat. Se estuvo con nosotros en dos videos. Se tomó fotografía con nosotros. Habló con nosotros. Platiqué con él. Aparte, en privado. Y lo mismo me dijo él. Tú vas para grande. Pero sigue así. Como tú vas. Nunca cambies. Me dijo. Me dio un abrazo. Me dio la mano. Y le dije muchas gracias por tu consejo. Así es de que, mi gente. Se les quiere mucho. Los despedimos a ustedes. Escúchense. Claro que sí. Ahora sí. Seguro. Guarden de Las Vegas para el mundo. De Las Vegas para el mundo. Claro que sí. Con JJK y Jaxfuck sí se puede. Sí, señor. La ciudad del cabrón. ¡Ea! Ella puede. Vamos ahí. Sí. No, esto está de peligro. No necesitamos hacer más.